Yo soy un hombre que tengo corazón, que no le temo ni a la muerte ni al dolor Y si tú quieres también pelear por ella, te la quito de hombre a hombre y al cuartel por la querella Y si tú quieres también pelear por ella, te la quito de hombre a hombre y al cuartel por la querella Y estoy consciente de que tú no sabías lo que pasaba entre tu mujer y yo Porque hace tiempo que yaste en la jugada y yo soy un hombre y no puedo decir que no Porque hace tiempo que yaste en la jugada y yo soy un hombre y no puedo decir que no Pero no piense ni te ponga a lamentar lo que pasaba entre tu mujer y yo Porque hace tiempo que ella te está engañando, yo la sigo buscando aunque tenga que pelear A mi me importa tener que pelear por ella y darte un palo y romperte el corazón Quiero que sepas que esa mujer es mía y estoy impuesto a darte un pecozón Estoy consciente de que tú no sabías lo que pasaba entre tu mujer y yo Porque hace tiempo que yaste en la jugada y yo soy un hombre y no puedo decir que no Porque hace tiempo que yaste en la jugada y yo soy un hombre y no puedo decir que no Ten sentimiento para no pelear por ella porque tú sabes que ya no te quería Calla tu boca y tu lengua tan ligera porque yo soy un macho y me bajo con cualquiera Calla tu boca y tu lengua tan ligera porque yo soy un macho y me bajo con cualquiera Si, 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 a la hora en que tú quieras Si, 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 yo me bajo con cualquiera Si, 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 a la hora en que tú quieras